¡Hola mis queridos Rollers! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Carito. Sean bienvenidos a este canal. Hoy vamos a platicar acerca de un viaje para los que me siguen en mis redes sociales. Ya sabrán que hubo un evento en Oaxaca y así que vamos a hablar de mi viaje en general en Oaxaca y un poco de la competencia que sucedió ahí, qué competencias hubo. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos con mi yo del pasado. Ese día jueves que salí de la Ciudad de México a las 4 de la mañana. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Oigan, son las 4 de la mañana. Ya tenemos que salir corriendo al aeropuerto. Espero les quería enseñar algo, miren. Vean esto. Seguramente traigo la baba aquí y todo. Pero bueno, ya casi termino. Nada más empacamos esto. Y nos vamos. Hola chicos, ya estamos aquí en el avión. No inventen, llegué a las 4 de la mañana y había un montón de gente. De verdad que hasta llegué a dudar si iba a alcanzar a documentar a tiempo porque había muchísimas personas en el aeropuerto. Y cuando pasé de seguridad, este... ¡Híjole! Todo les causó conflicto. Los patines, que bueno, ya saben que yo no los pongo armados y no los desarmo. Y les dije, no, es que no son patines. Son unas botas para patines. Las ruedas están abajo. Entonces como que yo, no, bueno, está bien. Luego me empezaron a decir así como, ¿y esto qué es? Y eran los cronómetros para la competencia. Y me decían, son unos cronómetros, pero no tienen las baterías. Y ahí me ven explicándolo. Y luego dijo, no, ya hay otra cosa muchísimo más peligrosa, que no sé qué. Y empiezan a buscar mi... entre mis cosas. Y dijeron, es esta bolsa. Chicos, será mi maquillaje. Pero bueno, ya pasamos, este, seguridad. Todo bien. Oaxaca, allá vamos. Es súper temprano. De verdad no puedo creer que estoy despierta. Ahorita deben ser como las 6, yo creo. Sí, son las 6 apenas. ¡Hola, Oaxaca! Estoy muerta, chicos. Acabo de pedir unas claras de huevo con espinaca y chamillones. Y este es el resultado. Y también pedí un besito. Estoy terminando de editar el video de hoy. A ver si me da tiempo de terminarlo, chicos. Tengo miedo de no terminarlo. Y bueno, me quedé un momento para esperar a mi staff, que son grandes amigos míos. Ustedes seguramente ya los conocen, que son Mariana y Andrés, que siempre me están ayudando para poder estructurar bien estas competencias. Los estuve esperando ahí en el aeropuerto. Y después esperamos a Gabo, que es el organizador de este evento en Oaxaca, que muy amablemente se ofreció para poder llevarnos a nuestro Airbnb. Pero primero hicimos una escala para comer algo. Ya llegamos. Aquí está Gabo. Él es el organizador, el que dijo, yo me enrijo la misión de la competencia. Aquí está su hija. Y aquí está Mariana. Y Andrés, por allá. Estoy emocionada. Mariana tiene razón, todo se ve muy verde. Está muy bonito. Hasta ahorita. Cuando llegamos al lugar me di cuenta del gran tamaño que tenían las tortillas y las layudas normales en Oaxaca. No te sé mi cara aquí. Pero afortunadamente en ese momento pedimos algo delicioso que se llaman memelas. Y bueno, era un tamaño un poco más normal para mí. Amigos, ya llegamos al área de competencia. Como pueden ver, aquí ya atrás están las rampas. Están terminando los últimos detalles. Y ahorita vamos a ingeniarnoslas para hacer el circuito. Tengo que mandarlo a revisión con la Asociación Internacional. Así que creo que desde aquí tenemos mejor vista. Chicos, estamos en el supermercado. Está super cool. Vean, nos dejaron pasar en patines. Yo no pude ponerme mis patines al datito, que de clase. Ya estamos aquí en nuestro Airbnb. Les voy a dar un rápido house tour porque es muy chiquito nuestro departamento. Y tenemos ya maletas por todos lados, así que tápense los ojos un poquito. No vean nuestro desastre. Aquí está Mariana. Vamos a pedir algo de comer rapidísimo porque tenemos que revisar los cronómetros. Esta es nuestra super sala. Andrés tiene un montón de ruido aquí con los hielos. Esta es nuestra cocina. Aquí está nuestro baño. Esta es la habitación número uno. Y esta es mi habitación. Habitación número dos. Y esto. Ahora sí, vamos a pedir algo de comer. Probar rápido los cronómetros. Ver los premios. Todos los ajustes antes de... Y bueno, hecho el super. Ya teníamos provisiones para esos días. También tuvimos que dar clase para el grupo B2B Shaiba. Que eran los que nos estaban invitando a este evento. Y bueno, no pude grabar porque estaba muy concentrada dando la clase. Y se me fue por completo a agarrar la cámara. Pero bueno, después de terminar la clase nos fuimos por unas legendarias tlayudas. ¡Terminamos la clase! ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? ¿Muertos o no muertos? Fácil, ¿verdad? Fácil. Muy fácil. Está padrísimo. Oigan, vinimos a cenar unas tlayudas. Estoy muy emocionada. ¿Qué dice el público? ¿Están emocionados o no? Estamos súper bien. Estamos emocionados. De verdad es que nos están tratando súper, súper bien. Miren. Miren. ¿Qué será? Otras fotos. Otras fotos. No digas eso porfavor. ¡Wow! ¡Buenísimo! Sí, porque no tiene carta. ¡OMG! Oye, ahí hay barros de ensalados. Oye, Caro, ¿todo lo que pidió? Sí, hizo esa cara ahorita que no es la madre de mis hijos. Pero es para dos personas. O sea, pero... Así. Pero, y aparte de tu... ¿Qué pediste? Las papas de la frontera. Ah, sí, 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 sí. No le crean. Ah, mira, si gustas de este lado. A ver, dicen que tenemos que ir a la barra. Ok, a ver, Gabo nos va a dar las instrucciones. ¡Wow! ¡Qué rico! Oigan, yo creo que podría vivir nada más de la barra de ensaladas. Chéquense, aquí le puse unas cebollitas con chile que es de aquí. ¿Cómo se llama el chile? Chile de agua. Chile de agua. Le están dando aquí instrucciones. Una guía oficial de Oaxaca. Le puse nopalitos. Vean, wow, la salsita. Y esta que me está volviendo loca es una salsa asada. Está súper rica. Ya se me hizo agua a la boca. Vámonos, vámonos, vámonos. Si no, se me va a hacer más aguita a la boca. Oye, pero yo creo que me voy a llevar la mitad a casa. Sí. Definitivamente. Me voy a llevar la mitad a casa. Yo también quiero grabar esto porque... No están dejando. No están dejando. No estoy buscando. Chicos ya llegamos a el parque El Llano Quedé de ver aquí a mi staff y a algunos riders que también andan paseando por aquí Oigan pedí un taxi de sitio y me cobró 60 pesos Según yo fue mucho porque la distancia era súper poquito Hicimos como 8 minutos de camino Pero bueno estuvo bien, es un poquito difícil transportarse aquí Porque si no conoces y luego también los del taxi del sitio eran como muy rudos O sea como que si no eres muy local no les importa No sé, yo les dije a ver es que soy turista y no sé cómo pedir el taxi Me podría decir más o menos cuánto me podría cobrar desde la dirección que le di Y me dijo no, 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 nosotros no hacemos cotizaciones Solamente enviamos unidades Y yo ah bueno es que no soy de aquí Y quería saber más o menos en cuánto me va a salir No, solo enviamos unidades Y yo o sea no me puede dar un aproximado No, yo ok, está bien Y entonces la señora me colgó muy enojada No sé yo en qué momento la ofendí Pero pues eso sucedió chicos Pero ya después llamé a otro sitio de taxi Todo súper bien Terminé de subir el video Ya terminé de preparar el programa para la competencia de mañana Y ahorita vamos a desestresarnos un pequeño ratito En lo que probamos otra vez el circuito Armamos ahí este El lugar para Slalom Y estoy contenta de estar aquí El clima está súper rico La verdad el sol está un poco duro Pero está muy muy rico el clima Bueno déjenme ver la ubicación Que creo que ya llegamos Pero no estoy segura Tengo un poquito de hambre la verdad Porque ni siquiera he podido desayunar Pero aquí estoy viendo varios lugares muy cute Ay hola Me espantaron Miren ya llegamos Ahí están Estaba muy concentrada hablando con ustedes Y para los que no lo saben Este En esta competencia Este evento Solamente tuvimos Freestyle Battle Y también Skate Cross Ambos hicieron el mismo día Porque como era el aniversario del grupo Querían hacer como Sí competencias Y al día siguiente Que era el domingo Aprovechar para hacer un convivio Así que bueno Llegó el día viernes Pudimos empezar a armar el circuito Hasta más o menos 10, 11 de la noche Porque estaban terminando De hacer las rampas De armarlas Y pues los del lugar Decidieron no cooperar con electricidad Ni con luz Porque el acuerdo Era que les iban a dar la luz Las lámparas Las iban a aprender Hasta todo el día Sábado Así que bueno Pues con celulares Y como pudimos Alumbramos el paso De las personas Que nos estuvieron ayudando Muy amablemente A cargar Esas rampas Tan pesadas Porque creo que han sido Las mejores rampas A nivel México Por lo menos Que han habido De verdad Están súper bien hechas Y pues sí Obviamente Porque estaban bien hechas Y que tenían unas dimensiones Bastante buenas Bastante grandes Eran muy pesadas Chicos Estamos moviendo Las rampas Y yo traigo el corazón Apachurado Porque están haciendo Un montón de esfuerzo Ojalá terminemos pronto Y que todos salgan bien Es la una Una de la mañana Y apenas estamos terminando Toda la mañana Tenemos que ver Los últimos detalles ¿Cómo te sientes Mariana? Bien Pero tengo Mucho hambre Tenemos muchísimo hambre Entonces Nuestros amiguitos De Oaxaca Que se quedaron por allá Nos trajeron Unas tlayudas A ver qué tal Luego llegó El día sábado Comenzamos con Freestyle Battle Que yo creo que quedó Bastante bien la competencia Aunque fue un poquito Chiquita Creo que quedó bastante bien Y también estuvimos Un poquito retrasados Con el itinerario Pero bueno El check-in De Skate Cross Se iba a hacer Hasta las 3 de la tarde Por dos razones Una porque no queríamos Que el sol fuera tan intenso Y segundo Era para poder darle Un pequeño break A los chicos Que iban a competir Tanto en Freestyle Battle Como en Skate Cross Así podían tener Un pequeño descanso Para poder comer algo En lo que hacíamos El check-in Para los de Skate Cross Entonces Comenzamos con la competencia De Skate Cross Y de hecho Creo que todo iba Bastante bien Había suficiente luz El público Estaba bastante animado Comenzamos con Las pruebas de tiempo Después los grupos De 4 personas Y de repente Cuando estábamos En la final de Juniors En la final de Mujeres Y en los cuartos De final de Hombres De repente Nada más Voltó hacia mi derecha Y vi como 20 personas Acercándose Con gritos Y con movimientos Súper exagerados Hacia la mesa De jueces Y yo me quedé Totalmente En shock Nada más Recuerdo Haber visto 8 personas Cerrándome El paso Entre las personas Que iban conmigo Y yo Y de repente Sentía empujón De atrás No sé Hubo como Empuja Jale y empuja Jale y empuja Y de repente Cuando jale mi bolsa Pues Ya me había dado cuenta Que ya me habían Quitado la cartera Música 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 Gracias por ver el video.